Hola, bienvenidos a Un Minuto en Territorio. A continuación, las noticias más importantes de la entidad en la semana que termina. Nuestra gerente general, Lina Barrera, realizó seguimiento a dos importantes obras ubicadas en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte de Cauca, que corresponden a los sectores de la salud y la educación y cuyos recursos pertenecen al Fondo para los Pactos Territoriales. Además, esta inversión de ambos proyectos supera los 50 mil millones de pesos. Nuestro equipo del convenio con el Fondo Mundial se hizo presente en Pereira para una segunda versión de la rueda de negocios LGBTI. Más de 15 empresarios y 55 emprendedores se conectaron con nuevas oportunidades de negocio. Estas fueron las noticias más importantes de esta semana. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y comentar nuestros contenidos. Hasta la próxima.